Para mí servir con amor es entregar con alegría lo que se me ha dado. Es entregarse con el corazón abierto. Es destinar lo que uno tiene como más preciado en pos de otros. Para mí servir con amor es poder entregar y agradecer de alguna forma lo que uno ha podido recibir y entregarlo de corazón. Entrega desinterés y sentimientos. Para mí servir con amor es alegría y es también el sentido del trabajo. Que lo que yo haga ayude a los demás y sirva a los demás. Pero hacerlo con amor. Servir con amor es servir con todo. Es entregarlo todo e incluso más de lo que uno puede entregar. Para mí y para mi hija que me acompaña en estas experiencias es algo muy rico de crecimiento personal. Servir con amor es entregar sin condiciones y ver en el otro a un igual. Servir con amor es hacer vida los valores de nuestra institución. Servir con amor es poder entregar algo que hay en uno a todas las personas sin hacer diferencias, sin hacer discriminación. Es poder entregar lo mejor de uno a los demás. Servir con amor es poder compartir en familia para los demás. Servir con amor es el cual nos ¡Gracias!